Detienen en Río Gallegos al histórico contador de la familia Kirchner. Los detalles los tiene Sergio Farella. Sergio, contanos. Sí, Silvia, se trata de Víctor Manzanares. Fue detenido hace pocas horas en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Es el histórico contador de la familia Kirchner y estaba procesado, al igual que la ex presidente y sus hijos, en el marco de la causa Los Ángeles, donde se investiga una maniobra de lavado de dinero producto del alquiler de hoteles por parte de Lázaro Báez y Cristóbal López. Lo que la justicia detectó para detener a Víctor Manzanares es que habría un desvío de fondos hacia otras cuentas que no estaban bajo el radar de la justicia y que se descubrió que de esta forma Manzanares era producto de una maniobra en el cual intentaba ocultar fondos a la justicia en el marco de esta investigación, donde está complicada la expresidenta. Por eso, por orden del juez federal Claudio Bonadio, y el fiscal Carlos Rivo, lo que interviene también en esta causa, se detuvo al histórico contador de la familia Kirchner. En estos momentos, su abogado Carlos Beraldi está siendo notificado de la detención en los tribunales de Comodoro Pi, pero lo cierto es que es el primer detenido en esta causa donde ya están procesados la expresidenta, sus dos hijos, y bueno, múltiples personas, entre ellos Víctor Manzanares, quien es el primer detenido de esta mega investigación. Él se había presentado tiempo atrás diciendo que esta imputación era absurda, evidentemente Bonadio tiene elementos, ¿no?, para llegar a pedir esta detención. Sí, totalmente. Él se había descendido por escrito, al igual que los hijos de la expresidenta, había dicho que es toda una farsa, que los pagos estaban todos blanqueados hacia la empresa Otesur, que hasta hace poco integraban Cristina y sus dos hijos, pero, ¿qué pasa? En el medio la justicia descubrió que habría querido ocultar fondos, justamente que no sean visibles a la justicia, con lo cual la sustracción de prueba, bueno, la justicia entendió que estaba entorpeciendo la investigación, y por eso ese es el fundamento con el cual el juez federal Claudio Bonadio termina ordenando su detención, algo que se concretó hace pocas horas en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, con lo cual se convierte en el primer detenido que tiene esta investigación. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con Flores.